¿Qué es la obra inconclusa? 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 Durante los meses de julio y agosto se trabajó con el montaje de celosías, columnas de viaducto, cabezales y traves, así como dobelas, claros y estructuras metálicas. Para los meses de septiembre y octubre se continuará con los trabajos de obra civil, estructura metálica y las lanzadoras 1 y 2. Esta segunda etapa tiene una longitud de 38 kilómetros con una inversión de 62 mil millones de pesos. En este segundo tramo se conectará a los municipios de Lerma y Ocoyoacac con las alcaldías de Coajimalpa, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, beneficiando en su totalidad a más de 5 millones de habitantes de la zona del Valle de Toluca y de la Ciudad de México. Para beneficio y apoyo de los habitantes de la zona, en la primera etapa concluida durante el mes de septiembre, el trayecto será gratuito y a partir del mes de octubre hasta junio de 2024, la tarifa será de 15 pesos desde cualquier punto de la ruta del tren. El tren, el insurgente, brindará conectividad, mayor seguridad y beneficio económico para los habitantes de la zona. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.